Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de predicciones a la carta para el mes de septiembre. Yo les voy a mostrar cómo me manejo con las cartas, que las amo. Son mis compañeras eternas y les doy las gracias porque las amo con el corazón. Mis abuelas me enseñaron todas las clases de manejo de cartas y esto quiero ofrecérselos a ustedes. Vamos a sacar tres cartas. Vamos a ver cómo va a venir el mes de septiembre con una hojita de muérdago. Yo siempre limpio las cartas. El muérdago es milagroso. Gente, no saben lo que es. Y vamos a sacar. Bueno, viene septiembre complicado, porque vienen muchas cargas. Cargas a todo nivel. Emocional, físico, corporal, mental. Pero vamos a ir destrabando. Esto se llama destrabar. Y fíjense que yo no estoy mostrando a la cámara, pero me sale el mago. Y esta es una carta espectacular. El mago. ¿Qué significa? Que a pesar de que la vamos remando y vamos pasando obstáculos, bienvenidos los obstáculos, porque de los obstáculos aprendemos. ¿Y qué me sale acá? El mago. Que para tener familia te va a ir bien. Que la parte emocional te va a ir bien. Vas a tener algunos contratiempos por ahí en el trabajo, pero salís adelante. Y esta carta es maravillosa. Tema vista. Vas a estar bien. Y hay algo importante. Acá se ven dos ojitos. Miren la diferencia de esta carta derecha, que estás mirando hacia un horizonte con futuro. Y si fuera al revés, estás totalmente perdido en esta carta. Como salió derecha, vamos a tener un mes remándola, pero bien. Así que, un abrazo de luz a todos y seguimos conectados. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal. Si tenés consultas o preguntas para el tarot, te leo en los comentarios. Y si querés tener una lectura de tarot personalizada en la descripción, te dejo mi contacto de WhatsApp. Besos con el alma. Chao.